Hallaremos x, para ello vamos bajando el igual, ahora a este lado los que tengan x, o sea 8x se queda y los demás que no tengan x pasan al otro, acá el 11 se queda donde estaba entonces y este más 3 como no tiene x tiene que trasladarse y como se traslada cambia de signo si estuviera con menos pasaría con más, no lo olvides, ahora 11 menos 3 es 8, ahora que este 8 que está multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo o sea, este se traslada a la parte de abajo, divides ahora el de arriba entre el de abajo, 8 entre 8 es 1 Respuesta final